Vamos a mirar la cita que ellos toman, por ejemplo, Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y lo vamos a leer de la reina Valera, aunque le quitaron sabidría. Vamos a ver. Porque por gracia soy salvo. Porque por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Por medio de la fe. No dice, solo por la fe. No dice, por medio de la fe. Y aquí viene la confusión de los protestantes. En el pedacito que viene. Pongo que ya el pedacito que viene. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Diga. No por obras. Ahí está. Aleluya, gloria al Señor. Aquí dice la Biblia que vamos a ser salvos por la fe. Y luego dice, y no por obras. El confundir las obras de caridad con las obras de la ley. Es el error fatal de los protestantes. Léalo de nuevo. Porque por gracia soy salvos. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras. En el Antiguo Testamento se decía que se salvaba el que cumplía las obras de la ley. En el Nuevo Testamento ya no se salva el que cumpla las obras de la ley porque nadie es capaz de cumplirlas. Ahora nos salvamos gracias a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero debe haber obras de caridad. Pon cuidado con lo que viene. Escuchen lo que viene. Para que note la diferencia. No por las obras. Para que se den cuenta que no está hablando de las obras de caridad, sino de las obras de la ley. No por las obras. Si no es por las obras, entonces no tenemos que hacer obras de caridad. Vamos a ver qué dice. No por obras. Para que nadie se glorie. Porque somos hechuras suyas. Somos hechuras suyas. Aquí despacio no me corra mucho. Aquí despacio. Creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Ahí viene. Ahí viene. Listo con la cámara para tomarle una foto y mandársela a los protestantes. Creados en Cristo Jesús. Para buenas obras. ¡Pácata! Tome, tome. Otra, otra foto. ¿Para qué? Para buenas obras. ¡Pácata! Esas son obras de caridad. Si es verdad que no nos salvamos por las obras de la ley, sí por las buenas obras. Que se llama obras de caridad. Entonces no debemos confundir las obras de la ley con las obras de caridad. Y ahí está el error garrafal de los protestantes. Por eso, San Pablo, cuando le escribe a los romanos, Romanos capítulo 2, versículo 6. En Romanos 2, 6, San Pablo viene a decir que las obras de caridad nos sirven para la salvación. Incluso vamos a ser juzgados por ellas. Romanos capítulo 2, versículo 6. El cual pagará a cada uno. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Son importantes las obras otra vez? Conforme a sus obras. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Y si Dios le va a pagar a cada uno conforme a sus obras, ¿son importantes las obras? Sí. Sí, vamos a ver qué más sigue. A ver, repítelo y sigue. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bienhacer. Buenas obras. Bienhacer. Hacer obras de caridad. Vida eterna. Buscan gloria y honra e inmortalidad. E inmortalidad para los que hacen buenas. Ahora los que no hacen buenas obras. Pero ira y enojo a los que son concisos y no obedecen a la verdad. Entonces no hacen buenas. Obra. Bueno, aquí dice Pablo que Dios a uno le va a dar vida eterna y a otros no le va a dar vida eterna. Vida eterna a los que hicieron buenas obras. Pero el mismo Pablo lo viene a explicar ahora en el capítulo 3, versículo 20. Si algún hermano separado lo quiere ver con claridad, apelé por su Biblia. La estamos leyendo de la reina Valera a un que le quitaron. A ver, y le vamos a hacer zoom. Zoom. ¿De qué obras habla Pablo que dice que el hombre no se salva por las obras? ¿De qué obras? ¿Lo van a oír claro? Aquí le tomo foto. Aquí no le voy a poner la lupa. Aquí le tomo foto. Ya que por las obras de la ley. ¡Pacata! Tome, tome. No obras de caridad. Miren, noten la diferencia. Ahora sí le ponemos la lupa. Le ponemos la lupa y le hacemos zoom. Otra vez. Ya que por las obras de la ley. Obras de la ley. Protestante. No obras de caridad. No confundan una cosa con la otra. Ya que por las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado. Ningún ser humano será justificado. Por las obras de la ley. Ningún ser humano. Por las obras de caridad. Sí. ¿Se acuerda que lo dijimos en el mismo romano capítulo 2, versículo 6? Entonces, Pablo pone una diferencia entre las obras de caridad y las obras de la ley. Repita, ¿qué dice sobre las obras de la ley? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces, el protestante dice, es que la Biblia afirma que ningún ser humano va a ser justificado por las obras de caridad. ¿Por qué enseñan mentiras? Pruebas tengo con la reina Valera. Quede claro. Para Pablo, las obras de caridad sí son importantes. Ahora, vamos a ver a Santiago. Santiago capítulo 2. Vamos a escuchar a Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. Vamos a comernos este caramelo de chocolate de fresa. Oigan. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Vamos a ver qué obra. Siga. ¿Podrá la fe salvarle? Para los protestantes dicen, sí, aleluya, gloria al Señor. Sí, sí, somos salvos por la pura fe. Pues Santiago le dice, no. Y Santiago viene a mostrar ahora las obras de caridad. Aquí viene. ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad? Obra de caridad. Necesidad de que hagamos la obra de? Que el mismo Jesús dijo, tuve desnudo y me vestiste. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No estaban cuándo eso? Ah, bueno. Entonces ustedes observarán que aquí Santiago está diciendo, puede salvarlo la fe sin obras de caridad. Supongamos que un hermano está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz. Dios te bendiga hermanito, Dios te bendiga, Dios te bendiga hermano, Dios te bendiga. Calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿Obras de caridad? ¿De qué aprovechará? ¿De qué le aprovechará esa fe? Siga. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. ¡Pácata! Aquí le mando a los protestantes, para que se coman ese caramelo de chocolate y de fresa. Esa es la fe de los protestantes. Una fe muerta. Creo en Cristo, soy salvo, aleluya, gloria al Señor. Está mal interpretando a San Pablo. Sigue. Ahora el ejemplo que pone Santiago. A mí me interesa que ustedes vean el ejemplo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿El protestante tiene fe? ¿Los católicos tenemos? Obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y yo por mis obras te voy a mostrar mi fe. Es superior la fe del católico a la fe del protestante. Porque él tiene fe sin obras. Yo tengo fe que Cristo me perdona, pero no voy a las obras. No me confieso. Yo tengo fe que Cristo me va a dar vida eterna, pero no comulgo. No voy a la misa. No recibo el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna. Me quedo pura fe, pero no hago obras. No realizo las obras. Hay católicos. Yo tengo fe que Cristo me perdona, pero yo voy a confesarle. Fe con obras. Yo creo que Cristo me salva con su sangre preciosa, me limpa y me purifica, pero yo voy a recibirla. Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre. Quien lo coma tendrá vida eterna. Voy a las obras. Jesús mismo dice, porque me dicen Señor, Señor y no hacen obras y no hacen obras. Lo que yo les digo. Ahora mire la explicación que da Santiago. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Lo quieres saber. Con la ayuda de Lupita lo vamos, ¿sabes? Aquí ya está. Hombre vano. Qué dura palabra para un protestante. Y que yo le llegue a decir a un protestante, hombre vano, me miento a la madre. Pero Pablo, Santiago lo dice claro. Hombre vano. ¿Quiere saber que su fe sin obras es muerta? Aquí viene. Aquí viene. Mírenlo con la lupa. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿No ves que su fe actuó juntamente con sus obras? Esa es la fe del católico que es hijo de Abraham, nuestro padre en la fe, pero no una fe del diablo. Creo en Dios y soy salvo. Es una fe acompañada por las obras. Siga. Y que la fe se perfeccionó por las obras. La fe se perfeccionó por las obras. Ahora el otro ejemplo, venga usted. Siga con el otro ejemplo. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Les voy a dar este regalito a los protestantes. Varios veces, otra vez. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tome, chocolate de caramelo y de fresa. No solo por la fe. No sea mentiroso. No engañe a la gente. Otra, otra, otra vez. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Tome, católico. Siéntanse firmes. Siéntense contentos. A ustedes no le engañan la iglesia. A la iglesia le ha dicho la verdad. Ah, el hombre sí es justificado por las obras. Y no solamente por la fe. Ahí echó para el suelo la doctrina protestante y la pisó Santiago y le dice a los protestantes ¿Qué? 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 Y le pone a claro, salga a la luz, que el mundo entero sepa que la iglesia católica tiene la verdad y los protestantes están enseñando mentiras de la reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Y voltele para acá para que la pire. Y si crees que es mentira, apele por su Biblia, puede ser. Apele por su Biblia. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Protestantes, alerta. Repítalo. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Como el cuerpo sin espíritu está muerto. Miren la fe de los protestantes, que dicen que es una fe muy grande. Escuchen. Así también la fe sin obras está muerta. La fe de los protestantes es muy grande. Es más grande que la de los católicos. Pero es un pequeño detalle. Está muerta. Ese es el único detalle. Está muerta. Le voy a mostrar a San Pablo. Si no les convence San Pablo, le voy a mostrar a San Pedro. Si no los convence San Pedro, le voy a mostrar a San Juan. Y si no los convence San Juan, le voy a mostrar a San Lucas. Y si no los convence San Lucas, le voy a mostrar al mismo Cristo. Y si no los convence de Cristo, métese a protestantes. Vamos a ver. San Pablo. Segunda de Corintios 5.10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vayamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba. Para que cada uno reciba. Según lo que haya hecho. Otra vez. Según lo que haya hecho. Otra vez. Según lo que haya hecho. Cada uno reciba según lo que haya. Obras, obras. Lo que haya. hecho mientras estaba en el cuerpo mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba vivo cada uno va a recibir conforme a lo que haya hecho las obras cuando estaba en el cuerpo San Pablo lo está diciendo claramente, ahora otra cita, 2 Corintios capítulo 11 versículo 15 2 Corintios el mismo San Pablo 2 Corintios 11.15 así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia y escuche lo que viene cuyo fin será cuyo fin será listo con la cámara cuyo fin será conforme a sus obras pacata conforme a sus obras pacata conforme a sus obras pacata el fin será conforme a sus obras dice San Pablo si no lo creen vamos a preguntarle a San Pedro primera de Pedro capítulo 1 versículo 17 San Pedro dice que vamos también a ser juzgados por las obras vamos a ver que dice Pedro primera de Pedro 1.17 y si invocáis por padre aquel que sin aceptación acepción acepción de personas juzgas según la obra de cada uno las obras de que mire 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 Dios juzga juzga Dios juzga según la obra de cada uno como juzga Dios según las obras de cada uno ya lo vimos en Pablo ya lo vimos en Pedro San Juan escribe el Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 en adelante Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 en adelante vamos a ver que dice San Juan y vi a los muertos y vi a los muertos grandes y pequeños grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y los libros fueron abiertos miren cuando Dios va a juzgar y otro libro fue abierto y otro libro fue abierto que los protestantes no lo saben cuál es el otro libro presten atención el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos y fueron juzgados los muertos que sepan los protestantes que cuando se mueran van a ser juzgados por las cosas que estaban escritas por las cosas que estaban escritas en los libros en los libros según sus obras según sus obras dice Apocalipsis y lo repite escuche lo que viene lo repite y el mar entregó a los muertos y el mar entregó a los muertos que había en él que había en él y la muerte y el Hades y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y escuche lo que viene vamos a ayudarnos con Lupita y fueron juzgados y fueron juzgados cada uno cada uno católico o protestante según sus obras según sus obras no se salva no se salva solo por la fe vamos a ser juzgados cada uno según sus obras por eso la doctrina de solo la fe es diabólica es el engaño de Satanás para que no hagamos dos obras de caridad porque las obras llevan a la salvación por eso ustedes verán que a los protestantes no les importan las obras yo me confieso directamente con el Señor porque yo digo Señor yo creo en ti ya soy salvo y por qué no va a confesarse no me importan las obras y por qué no va a la misa no me importan las obras creo en Cristo soy salvo aleluya gloria del Señor el hombre se salva solo por la fe ya estoy salvo desde que creí en el Señor ya estoy salvo conviertes de creer en el Señor Jesús y serás salvo aleluya gloria del Señor así engañan al tonto ahora aquí nos vamos a ir despacito porque ahora vamos a escuchar al Maestro San Mateo capítulo 16 versículo 27 que dice el Maestro el Señor el Señor de los Señores el que es el camino la verdad y la vida listo lo que Él diga Mateo 16 27 16 27 que está después del 26 y antes del 28 porque el Hijo del Hombre vendrá porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre en la gloria de su Padre y oigan lo que sigue con sus ángeles con sus ángeles y entonces y entonces y entonces paren la oreja pongan la lupa y háganle Zoom pagará a cada uno pagará a cada uno conforme a sus obras conforme a sus obras que un protestante me diga que esto es mentira y cómo se le ocurre creerle a Martín Lutero y no creerle a Pablo no creerle a Pedro no creerle a Juan y no creerle al Cristo ¿cómo se le ocurre? ¿no dice que son cristianos? pura mentira puro engaño esto es lo triste y los protestantes se molestan conmigo porque les digo la verdad pero solamente les debo decir que esto que está escrito se cumplirá el día del juicio vamos a ser juzgados cada uno según sus obras miren lo que dice ahora miren lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 17 Santiago capítulo 4 versículo 17 óiganlo el que sabe pues lo que es correcto otra vez el que sabe pues lo que es correcto y no lo hace está en pecado el que sabe pues lo que es correcto y no lo hace comete pecado porque vamos a ser juzgados conforme a las obras y cada uno y la fe sin obra es muerta y no perdamos nosotros entonces la oportunidad de ganarnos el reino de los cielos bueno vamos vamos a darle gracias a Dios un momento señor te damos gracias porque a través de tu palabra tú nos muestras con claridad el camino hacia el reino de los cielos ayúdanos a tener un poquito de fe para practicar en nuestra vida lo que tú nos hablas en tu palabra señor que no seamos sordos a tu voz ayúdanos a caminar de fe en fe pues el justo se salva caminando de fe en fe practicando lo que cree gracias gracias porque nos llama a amarnos nos llama a compartir para poder todos no solamente compartir aquí sino también compartir allá en el reino celestial y a ti oh padre que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén muchas gracias